Bienvenidos a Nación Béisbol Hola amigos aficionados al rey de los deportes Bienvenidos a este canal de Nación Béisbol Gracias por dar el play Te saluda tu amigo Chapito Munro Y amigos nuestros de ayer se jugó el segundo partido De la serie de semifinal de la Liga Mexicana En el Pacífico Se están dando con todos Se están dando hasta con la cubeta En los primeros dos partidos En lo que es el béisbol, la pelota caliente Del béisbol invernal Naranjito Hermosillo contra Albonato Guasave Y Jack Inicio de Obregón contra el equipo de los Cañeros Hoy te traemos resultados Aquí en Nación Béisbol en este canal Déjame invitarte a que seas parte de esta nación Suscríbete, es totalmente gratis Puedes activar la campanita de notificaciones Para que te den todos los resultados de la Mets Pack Así como también próximamente ya en el mes de febrero Estaremos viendo, presenciando lo que es La serie del Caribe Caracas 2023 El equipo quien salga campeón Resulte campeón de la Liga Mexicana del Pacífico Estará representando a México En la serie del Caribe 2023 Caracas Ya en febrero, ya el mes próximo Para que estés al pendiente Para que te suscribas Así como también ya viene, ya se acerca más Lo que es el Clásico Mundial del Béisbol Aquí te vamos a traer todos los resultados Suscríbete, comenta Un like, es muy importante Para llegar a más fanáticos que les gusta El maravilloso mundo del Béisbol Y ya en abril también arranca Abril 2023 lo que es la Liga Mexicana Amigos nuestros Ayer se jugó el segundo partido De la serie De la región de Hermosillo Allá en la joya El desierto En la ciudad de Hermosillo Estuvieron recibiendo A los algodones de Guasave Segundo partido de la serie Semifinal Al son de 4 carreras por 3 Gana el equipo Sinalense En un juegazo Partidazo Amigos nuestros Hasta con actos de bronca Subo de ahí Desde la primera entrada Con actos de bronca Desde el primer rollo Entre Roel Santos Contra Matt Pobreico Que inició Matt Pobreico Abril por parte del equipo De Oscar Robles Inició titubeante Inició frío Le hicieron 3 carreras Le cayeron en la primera entrada Con carreras producidas De Luis Alfonso El Cochito Cruz Con 2 Además también Nick Torres Alza Romano Con una carrera producida Le hicieron daño A Matt Pobreico En la primera entrada Al conectarle 3 Imparables Le hicieron 3 carreras Amigos nuestros Pero después de ahí De ahí se vio Perrón A un fan En el nombre de disparos Compuso su camino Y tiró un cuegazo Sería un juego perfecto Quitando el primer inning No permitió Imparables Por parte del equipo De la H Este Matt Pobreico Norteamericano Abril por parte del equipo De Oscar Robles Después Entra el estado De relevo Dalton Rodríguez Que se levanta con el triunfo Lanza por espacio Una entrada completa Le perón Un imparable No la hacen carrera Este Regala una base Después de Rafael Córdoba Con 2 tercios Permitió solamente Un imparable Y juego salvado Para Brandon Clutch Que entró De la octava entrada Al lanzar por espacio De una entrada Un tercio Le perón Un imparable No le hicieron Carrera Jugazo Jugazo Por parte del equipo De los De Wasabi Que repito Matt Pobreico Entró titubeante Te hicieron 3 carreras Y ahí en fuera No le hicieron Nada Ni cosquillas El norteamericano Pierde como relevo Tomás McElroy Que había estado Intratable No le habían hecho nada Pues ayer cargó Con la derrota Saló En una mala noche El equipo De los algoneros De cayó El relevo Norteamericano Que había estado Perrón No solamente En lo que es El playoff Sino en toda La temporada Uno de los mejores Avanzadores Que hemos visto En este año Temporada 2022-2023 De la Mets Pack Juntó el pack Beta Le perdon 3 imprales Hicieron una carrera Carga con la derrota Ayer amigos Aficionados Este Se destapa Con dos conagulares El Pony Quiroz Tremendo Los dos Por la misma elección Por el mismo bando El lado derecho Que hace días Estábamos comentando En este canal El Pony Quiroz Pues Es un Un caballo Pura sangre Con etiquetas Grandes ligas Un jugador Que podía Causar Diferencia Podía Podía dar El batazo En cualquier momento Que batea En cualquier momento A la hora cero Y responder Y lo hizo ayer Con dos conagulares Se les pega Alian Neiva Por el mismo lado Por el lado derecho Se destapó Con dos palos De vuelta Entrar al Pony Quiroz La primera entrada Para ponerse adelante Una carrera por cero Y después En la tercera entrada Con un conagular De dos carreras El Pony Quiroz Se vio perrón Se vio On fan con Madero Y que me dicen De Sebastián Elizalde Que ayer El refuerzo Por parte del equipo Procedente De los lindas El refuerzo De los tomatorios Defendiendo los colones De Alborones de Guasave Se convierte en la arieta Al dar el batazo Por tú Se trae la cuarta carrera La cuarta carrera Con la que gana El equipo De los Alborones de Guasave Para empatar Los cartones En la serie 1-1 En la serie En el final Sebastián Elizalde Que hemos mencionado Pues en otros días Anteriores Que es uno de los peloteros Máximos Peloteros mexicanos Que ha habido En la actualidad En los últimos años Caballo Luis mexicano Sebastián Elizalde Que está como refuerzo Con el equipo De los alumnos de Guasave Así que amigos nuestros Se emparejo los cartones Este 1-1 Pronósticos reservados No me atrevo a decir Quien va a ganar En esta serie Se van a dar con todo Espero que se vaya A 6-7 juegos Quizás 7 se va a decidir Esta serie Entre Alborones de Guasave Y el equipo de la AXEN De la mejor tornocillo Hoy no juegan Descanso general No hay partidos Mañana Se van a dar con todo En lo que es La actividad De El Carrón de Salimón Lo que ahora se llama El estadio Curuda Park Está programado Wilmer Ríos Por parte del equipo De los naranjones Del Rosillo Wilmer que ha tenido Un temporadón Que Wilmer Ríos Que la verdad Mi respeto Para él Ha tenido Un temporadón De miedo No ha desentonado En lo que es El playoff Wilmer Ríos Estará lanzando Ante su equipo De Pues Él es de Guasave Hay que recordar Oriundo de Guasave Sinaloa Wilmer Ríos Que estará Enfrentándose A los Tercer partido De la serie Semifinal Por parte del equipo De Oscar Robles Estará lanzando Nico Tellas El arte americano Que también lo ha hecho bien A esa espera Espero Mi percepción Pues un partido De poco Carreraje En tercer partido De la serie 1-1 Por bando Entre el narco Del Rosillo Y el equipo De los hermanos De Guasave Tenemos unas palabras Del Pony Quirós Y el equipo De los hermanos De Guasave Si Muy contento De aportarle la causa Este Han sido dos juegos Donde Pues hemos estado Tratando de agarrar Rallys Gracias a Dios Este juego Peleamos muy bien Este Nos embonamos todos Y gracias Gracias a Dios Se dio la victoria Esteban Se le ganó Un rival Como el Rosillo Que parecía Impatible Aquí en casa A 20 Puedo salirlo Sin perder ¿Cómo lograron La victoria El día de hoy? Bueno Sabíamos que Pues estamos Muy fuerte Pero también Nosotros tenemos Lo nuestro Este Tratar de Jugarle al tope Inning por inning Había escuchado Que desde hace Muchos juegos No perdían Aquí en casa Pero pues Eso sale sobrando La victoria De hoy Este Nos da un gran Respiro Para ir a casa Para agarrarlos allá Y bueno Este Veníamos por un juego Aquí que era lo importante Y se obtuvo Como tú lo dices La serie Regresa a Guasave ¿Buscan llevarse La victoria Y pasar a la final Allá en Guasave? Si Desde luego Este Estar de llevarnos Las victorias Allá en Guasave Y estar listos Para la final Pero Dios dirá Todo eso Muchas gracias Gracias Vámonos rápidamente Amigos nuestros Este A lo que es la actividad Del estadio Emilio Ibarra Amada La casa del equipo De la fuerza verde Ley a Cañeros Ayer se levantaron Con el triunfo Le pegaron Son de dos carreras Por uno A los yaquis De Ciudad Obregón A los de la plumita Los de la plumita Que pues No quiere decir Que estén Terminados En las pasiones En final Van a su casa Ante su gente El equipo De los yaquis Tiene con que Fue muy importante El apoyo Por parte del equipo De los cañeros Que está Vuelvo a insistir Volcada con el equipo De los cañeros Buscando Pues el pase Desde el final Ayer Ayer El equipo De los cañeros Se lleva el triunfo Son de dos carreras Por uno Juego en Estraini Nueve entradas No bastaron Un partido Dramático También Un partido Que termina Con un error Por parte del Harper Gamboa Son parte del juego Estos errores Que pues A nadie le gusta Cometerlos Nadie quisiera Cometerlos Pero Ayer Terminó De esa forma Dejaron tendidos Como Mulas En Herrero Al equipo De los yaquis Este equipo De José Moreno Que se levanta Con el triunfo El juego Que lanza Luis Miranda Por el espacio De cuatro entradas Completas Solamente Permitió Dos imparables Dicieron una carrera Poncho A cinco hombres Se va Sin decisión Luis Miranda El que gana Es Juan Gámez El amor del levo Que vuelve a ser Un gran levo Juan Gámez Hay que destacar La actuación De este muchacho Que lanza Por el espacio De dos entradas Completas No permite imparables Poncho a dos hombres El que pierde Es Francisco Moreno El que pierde Es Francisco Moreno Por parte del equipo Los yaquis Que no logra sacar Un tercio En un mal tiro Por parte del Hesper Gamboa El abridor Por parte del equipo De la plumita Refuerzo De equipos De Nando Se basa en decisión Por espacios Cinco Otras Un tercio Le fueron Seis imparables Hicieron una carrera Que hicieron una carrera Un gran juego Juegazo También allí En Mochi Sinaloa Amigos nuestros 2-0 Se pone adelante El equipo De la fuerza verde Que son parte del juego Voy a insistir Un error El Hesper Gamboa Que cuantas veces No ha decidido Un partido Cuantas veces No ha hecho Grandes lances Grandes atrapadas Y también Uno de los mejores Paradores en cortos De México Ayer Comete un error Pues que Con el que pierde De su equipo De su equipo De su equipo De su equipo Que no quiere decir Que estén acabados Y vuelvo a insistir Este equipo De los Jackies Trae un tremendo equipo Puede despertar Allí en casa Y hasta emparejar Los cartones También de pronóstico Reservado Me atrevo a decir Que hasta 7 juegos Se va a ir Esta silla Entre cañeros Y el equipo De los Jackies De su doblegonal Son de 2 carreras Por 1 El equipo De los cañeros Con 10 imparables Para la casa Sin error La visita Una carrera Solamente Dos imparables Gran trabajo De estar de picheo Por la parte El equipo De los cañeros Amigos nuestros Carlos Vázquez José Luna Tomás Solís Daniel Duarte Y Juan Gámez Que estuvieron Perrón En la luz De disparos Solamente Dos imparables A Luis Miranda Y ya no fueron Tocados Por los maderos Del equipo De los Jackies Que no pudo batear No ha podido descifrar Desde el primer partido Los lanzamientos Del equipo De los cañeros De los mojitos Así que Hoy descanso general Mañana se van a dar Con todo En el ley La casa del equipo De los Jackies De Siloto Obregón Amigos nuestros Pues nos vamos Con el cambio De la ciudad Hasta aquí el video Hoy Este pues Habrá descanso general No juegan Mañana sábado Se reanuda En lo que es La semifinal De la liga Mexicana del Pacífico Así que seguramente Se van a dar Con todo Entre La semifinal De la adquisición De Obregón Cañeros del Mochis Y el equipo De los joven Contra algo De lo que sabe No se atreve Suscribirte Haz que la nación Crees que suscribirte Es totalmente gratis No te cuesta nada Puedes activar La campanita De explicaciones Para que te digan Todos los resultados Próximamente Si el Caribe Caracas Estará representando A México En la serie Caribe También más adelante En abril Viene el clásico Mundial de Béisbol Y la liga Mexicana de Béisbol Aquí en este canal Te vamos a tener Todos los resultados Seisísticas Y números De tu equipo favorito Gracias por estar con vosotros Yo soy tu amigo Chapito Monroy Este es tu canal De Naciones Béisbol Y nosotros Continuamos Seguimos Estamos Ready Subtitulado